El encierro. Las consultas telefónicas a la línea de ayuda contra las adicciones en Uruguay crecieron un 60% desde el 13 de marzo, cuando se conocieron los primeros casos locales en nuestro país de coronavirus. La Dirección de Salud Mental de ACE trabaja en planes de atención y contención para la población más vulnerable que sufre estas consecuencias, como decíamos, del aislamiento social. La incertidumbre, además de la cuarentena. Las autoridades buscan la forma, decíamos, de dar esta contención y vamos a hablar con Juan Triaca, Director de Salud Mental de ACE. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Una brevísima aclaración, pero importante, que es Director Interino. Estoy escribiendo una compañera. Un gusto estar. Bien, pero ahora a cargo y quería... Y en una pandemia. En una pandemia, por eso no es menor. El interinato no fue fácil. No es en el mejor momento. Pero bueno, queríamos hablar de este tema tan particular, que si bien lo hemos tocado y la importancia también de la gente, porque uno dice, bueno, la parte de la cuarentena, de quédense en casa. Hay población muy vulnerable, hay población, decíamos, con adicciones, con depresiones, situaciones de angustia, de incertidumbre. También mucha gente que de repente nunca había sentido esto y por primera vez empieza a tener estos síntomas. Y la semana pasada comenzó a funcionar la línea 0800-1920. ¿Cuántos llamados se han recibido? ¿Qué tipo de ayuda se solicita? Ahí está. Como ustedes bien plantean en esta introducción, se trata de contribuir apoyando a estas personas que en situación de vulnerabilidad pasan peor, la pasan más mal. Yo siempre digo que quien tiene recursos internos propios y un medio familiar, social, continente adecuado, obviamente que también se ve afectado, pero la transita de una manera muy distinta. Incluso afloran aspectos que tienen que ver con la creatividad, el salir de una rutina con la que se venía, permite el desarrollo de repente como una familia que se está encontrando casi todo el tiempo a diferencia de antes y surgen una cantidad de cosas muy ricas. Pero volvemos, esto es bien diferente a alguien que no tiene esos recursos interiores y o no tiene un medio continente. Entonces, este dispositivo pretende facilitar y a la vez mantener las normas de cuidado facilitando el contacto con esa persona que está, digamos que aislada, que está sola, que está desvinculada. Y bueno, este ofrecimiento que con una llamada pueda ponerse en contacto con otro, que la va a escuchar, que la va a intentar comprender, que va a tratar de analizar juntos alguna estrategia, la mejor estrategia posible para esa persona, caso único, en esa situación. Y esto no es menor, porque cada uno necesita cosas diferentes y la estrategia va a ser diferente. Por eso la escucha de análisis y comprensión y de evolución de acuerdo a la situación. En relación al número de llamadas, venimos diciendo una cosa como un poco que por un lado nos entristece muchas llamadas, quiere decir que hay mucha gente que está necesitándolo. Y por otro lado, bueno, como decir, bueno, este servicio era necesario. Al domingo, al mediodía, iban 1.360 llamadas. ¿Y por qué consulta la gente principalmente? Motivos de consulta. El abanico de edades es muy variado. Estamos viendo, todavía no tenemos, no hemos tenido la posibilidad del procesamiento de todos los datos, ¿no es cierto? Esto no, no, todavía esto es un debe, no está en todo, lo que sí permitiría haberlo hecho ya. Entonces, es como, pero bueno, es lo que pudimos hacer para salir rápido. Entonces, no nos ha permitido. Lo que hemos podido analizar, sí que hay un predominio de gente mayor, digamos, por encima de los 40, 50 años, pero también hay jóvenes que llaman. Y es como variado. Si yo tuviera que elegir lo que, repito, hemos podido analizar y destacar, lo que prima es la incertidumbre y la generación de, incertidumbre y miedo y la generación de angustia y ansiedad por eso. Claro. Esa es la mayoría, son la mayoría de las llamadas. Pero, pero, hay también muchas llamadas que son de otro nivel de gravedad, ¿no? Ya persona, de repente, con una, bueno, ustedes decían, está bien, una vulnerabilidad previa, un cuadro psicopatológico previo, y de repente, bueno, esa persona en esta condición de confinamiento, de aislamiento social, realmente, de repente, ve incrementada su cuadro patológico previo en el sentido de un cuadro psicótico. Claro. ¿Y qué pasa precisamente con esas personas que tienen alguna patología previa? ¿Se les está haciendo un seguimiento desde hace? Porque supongo que las consultas están suspendidas, capaz que me equivoco, pero se están haciendo un seguimiento, también adelantándose quizás a un eventual posible episodio en este marco, ¿no? Es muy buena, es muy buena y es muy oportuna la pregunta esta, ¿no? Porque nos permite decir, por un lado, este dispositivo vino a sumarse a otros, ¿no? Sumarse, ni sustituir, ni cambiar, a sumarse. En este sentido, hay otros dispositivos también telefónicos con especificidad o con capacidad de comprensión y contención de situaciones de mayor gravedad que estos operadores, estos psicólogos que hoy están operando este dispositivo de apoyo emocional derivan directamente por teléfono a esas otras líneas de apoyo. Pero también hay otras situaciones, y a veces, y o, que requieren una atención incluso presencial, a veces hasta de urgencia, y eso se sigue la cadera de pautas en esa dirección. Y vuelvo al principio a decir que, bueno, esto se anuda, se ata, se enreda con las otras redes. Entonces, capaz que una pequeña precisión, o sea, lo que hace acá, la modalidad asistencial en todos los efectores de salud, en que hablar en ACE, sigue estando. Lo que se ha desmodificado. Entonces, los técnicos, los profesionales de salud mental, y ahora hablo de ACE, obviamente, pero ya digo, lo que están haciendo es un seguimiento telefónico de todos los usuarios, de todos sus usuarios, con un criterio referencial, georreferencial, que lo viene aplicando hace mucho tiempo. Entonces, en virtud de ese seguimiento telefónico, y lo que el paciente puede plantear, se valora la posibilidad de una consulta presencial, que es el paciente, ¿no? Se trata de lo mediático, pero sí es necesario. Entonces, este dispositivo, muchas veces, ayer tuvimos una reunión, la verdad que muy rica, porque conjuntamos personas que sumaron este dispositivo con otras personas de distintos niveles de la estructura de ACE, ¿no? Como de gente de RAP, también gente de atención al usuario, ¿no? Entonces, hay una referencia a otras líneas y atrás de la línea a otras personas que brindan, que permiten continuar acompañando a la persona por aquel camino que lo lleve, y otra vez, de acuerdo a cada situación, al lugar indicado, ¿no? El lugar indicado puede ser que esta línea conecte con otra línea, que conecte con el apoyo al usuario, y que determine generándose una consulta con su técnico, que podrá ser presencial o virtual. Bien. Le quería consultar, porque hace algunos días vino una representante, vino o no, se comunicó a través de Skype, una representante del sindicato de psicólogos de acá de Uruguay, que también estaban ofreciendo un servicio similar, y cuando desde ACE lanzaron su 0800, ellos se molestaron. Quería saber si ustedes tuvieron algún diálogo con el sindicato de psicólogos, y si no es un momento, en realidad, en vez de como para ver quién llegó primero, o eso, digamos, unir esfuerzos. Seguro. No tuvimos comunicación, no sabía de esto del malestar. Creo que lo que yo sí pude leer, había algo un poquito distinto. En este sentido, planteé una cosa más bien complementaria. O sea, que no veo una antinomia a esto, y además, me parece, también estoy como de acuerdo en esto de ver los puntos en común para no superponer, y las diferencias, donde entonces, en esta complementariedad, se enriquecen todos, y los usuarios necesitados se ven beneficiados. O sea, que hay, en realidad, ya digo, no tuvimos contacto, también en esto de las dinámicas, seguramente, de un equipo y otro no lo ha permitido, pero ya lo, seguramente se va a producir. Conocemos mucha de la gente que está en este otro dispositivo, y gente sumamente valiosa y experiente, así que no hay problema. Pero también hay otras líneas, que algunas nuevas, y otras que ya venían, con las cuales también, de repente, estamos intentando tomar contacto. Deficidad que contribuye y amplía el espectro asistencial. Porque, repito, en estas cosas, como en todo lo humano, está bien, uno generaliza y construye algo más de carácter universal, pero luego es muy importante ubicar a la persona en el centro de la atención y el diseño es para esa persona en particular. Claro, la casuística en esto es muy importante, porque estamos hablando de salud mental y no de consejos generales para transitar el aislamiento. Cada caso puede ser particular. Igual hay algunas cuestiones que son comunes hoy y que hacen, justamente, al encierro, y que en la medida que pasan las semanas están disparando episodios, incluso que a veces tienen consecuencias físicas, ¿no? Producto del estrés, producto del encierro. ¿Qué se puede hacer para evitar llegar a episodios de descompensación de salud mental, teniendo en cuenta cuáles son hoy los pedidos respecto a cuidarnos en función de la salud física también? Pero, ¿qué se puede decir en el sentido de tratar de tener cuidado también en la salud mental, en ese sentido, sobre todo de los más grandes y de los más chicos, de repente, ¿no? Sí, yo creo que, también, súper importante esto lo que tú decís y muy rico. Yo creo que en esto debemos sentirnos comprometidos y responsabilizados, y responsables todos, ¿no? Quiero decir, sí, hay una persona que tenía algo previo y que en esta circunstancia de estrés por esta cosa pandémica, obviamente que está más afectado. Pero digo lo de la responsabilidad colectiva, ni que hablar de los técnicos, pero de la comunidad toda, en el sentido de que, bueno, a esa persona le cuesta comunicarse, ese está más aislado porque no puede. Digo, tiene los recursos internos, a veces tampoco tiene los recursos externos. Lo de apelar a esta cuestión de responsabilidad y de contribución comunitaria es como que, bueno, ¿cómo yo me acerco a ese que está? Y esto es algo de la función de esta línea de apoyo, es acercar, facilitar, promover, pero también, digamos, como que, bueno, ¿cómo ese vecino que sabe que ha hablado, está fulano, que vive, me engano, y que, no, preguntar cómo está. Tengo, como seguramente tienen ustedes también, y tenemos casi todos una cantidad de relatos y muy ricos, ¿no? Donde, bueno, en el marco de una cooperativa de vivienda, un edificio, cómo se organizan para llevarle un remedio a aquel que no puede salir o que tiene más de 65, 70 años y conviene cuidar a ese, y los jóvenes son lo mismo con el pedido de la comida. Una serie de organizaciones que se han ido dando, traigo esto como ejemplo de sentido, como, bueno, el otro que sabemos que está solo, pero amende físicamente, en una soledad interior, me parece que cómo ir nosotros hasta ahí es una cosa que también ayuda. Bueno, y de repente, en ese que yo voy hasta ahí, termino de repente comunicándose otra persona, un vecino, vuelvo a decir, y de repente, a través de alguna de estas líneas, bueno, se llega incluso, como decíamos hoy, a una cuestión presencial, que alguien tiene que ir a verlo, a esa persona, a su casa, o contribuir a que esa persona vaya a algún nivel del sistema de salud. ¿Qué horario tiene la línea, la 0800? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué horario tiene la línea 0800? Funcionan las 24 horas del día, todos los días. Perfecto. Y hemos detectado un pico de llamada a la noche, esto no nos sorprende, porque muchas veces son momentos más complejos, y han habido llamadas en la madrugada también. Les digo, es necesario que estos dispositivos funcionen todo el día, y todas las días. Claro. Juan, en este caso también, recordá que funciona la línea vida, ¿no? Porque me imagino que en algunos casos también tienen que tener algún tipo de derivación. Totalmente. En esta reunión que yo comentaba de anoche, estaban los supervisores de línea vida, la dirección del portal amarillo, que está donde coordina la línea. O sea que todos los días estamos tratando de trenzar, y los operadores de esta línea de apoyo pueden derivar directamente en la conversación con la persona. Y en acuerdo con la persona, en la medida que detecten que las situaciones de especificidad y de gravedad para la línea vida, establecen una derivación. Es posible, mire, me parece que a usted lo puede entender mejor y ayudar mejor otro compañero que también hace algo parecido, pero con mayor especificidad. O sea, si usted me permite, yo le voy a pasar la llamada a él y se hace en el momento, ¿no? Esto enriquece. Nosotros tenemos en el proyecto de elaboración de este dispositivo, establecíamos una codificación sobre el modelo COVID de verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, donde, bueno, la mayoría de las llamadas estarían como en esta franja de lo verde, en el sentido que tiene que ver con ansiedad, con angustia, con temor, con irritabilidad, a veces con insomnio, con aumento de los consumos. Bueno, este tipo de vivencias que podríamos ubicar en esta franja de lo verde, en general son de tramitación en la propia línea de apoyo emocional y con una escucha activa, con una escucha atenta, con una comprensión, con una devolución, con alguna indicación, se tramita. No digo que se resuelvan, pero se tramita y de repente la persona puede continuar y seguir buscando en otros lugares y tejiendo un lugar mejor. Lo mismo con la violencia doméstica. Pero también hay otras situaciones. ¿Perdón? Lo mismo en las situaciones de violencia doméstica. Esa está en el amarillo, ya, supongo. O más. Bueno, sí, dependiendo de la gravedad, posiblemente sí, ya encontremos una situación, como usted dice, o de violencia doméstica, o de consumo, o de ideación de muerte y de acuerdo a la gravedad que el técnico va a definir, bueno, conectará rápidamente con algunos de estos otros dispositivos específicos, ¿no? Que continuarán con la asistencia de esa situación. Bien. Juan Triacala, agradecemos muchísimo esta comunicación. Un gusto. Igualmente. Hasta luego. Gracias a las órdenes. Chao. Chao. Chao.